¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, en el Senado de la República se aprobó la Estrategia Nacional de Energía. Los legisladores de izquierda que votaron en contra, o sea, estuvieron, dijeron que se está abriendo la puerta para la privatización de Pemex. Los panistas dijeron que aunque no están de acuerdo con todo lo que dice ese mamotreto, votaron a favor, pues dijeron, ellos no serán mezquinos. Como lo fue el PRI cuando se opuso a lo mismito en el pasado. El PRI aseguró que el tema de la privatización solo está en la tatema de algunos senadores. La aprobación de la estrategia, dicen, dicen desde el gobierno de Henry Monster, atiende la necesidad de mayor energía generada de forma segura y sustentable. Este es el primer round de lo que será la reforma en la materia. Ya verán qué bueno que se va a poner. ¡Orá! 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 El Estado mexicano reconoció que en mayo de 2006 sí hubo violaciones a mujeres y a los derechos humanos en San Salvador Atenco. En una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, se disculpó con las víctimas de la represión en ese municipio mexiquense. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió a la Interamericana su intervención para alcanzar un acuerdo amistoso con las violadas. Italia Méndez, a nombre de esas damas, les respondió que no más NEL y reprocharon la incapacidad del Estado para resolver sus demandas de justicia. Casi siete años después, el Estado mexicano pretende lavarse las nylons de los abusos cometidos en tierras Peña Nietista. ¡Órale! No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Y en Debatitlán, los caballeros de la Mesa Polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats hablarán sobre el proyecto de reforma en telecomunicaciones y de Francisco, el nuevo Papa. ¡Órale! 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 ¡Horalei! ¡Horalei!